La salud, tu activo muy importante luego del COVID, es importante cuidarla. ¿Y cómo podrías conseguir productos que te lleguen directamente a tu casa completamente desinfectados? Pues hoy lo vemos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 440. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo, ya saben ustedes, del emprendimiento, del apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea y a través de mucho esfuerzo, experiencia, ¿qué diríamos? Constancia. Muchísimas cosas. Sobre todo el cuidado de la salud, que es lo que vamos a hablar del día de hoy. Pues recordar que el emprendedor, el dueño del negocio, es la pieza fundamental. Y ahora este reto que tenemos post-COVID, que ya en muchos países, incluido el nuestro, se está terminando la etapa de confinamiento para arrancar una etapa de aislamiento. Ojo, importante, la salud. Por eso, hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que están buscando adaptarse a esta nueva realidad, pero que siguen cuidándose en temas de salud, protocolos de seguridad, cómo alimentarse bien. Porque vamos a estar respuestos. El virus va a estar ahí, quiera o no, va a estar el virus ahí. Y no podemos escondernos. Lo importante es que nosotros generemos un buen sistema inmunológico que sepamos cómo alimentarnos. Y pues ahí vamos a poder conseguir tener una buena salud, que nuestro cuerpo esté sano, saludable, ¿no es cierto? Adicional, obviamente, de la mente. Pero en todo caso, con esta dedicatoria, ya saben, invitarles también a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual vamos a poder revisar, ya saben, por una suscripción mensual, más de 18 cursos, y pues en este día quiero dedicarles o recomendarles, más dicho, que revisen el curso de las energías saludables. Si bien es cierto, es un curso que no enseña nada teórico, pero más bien es un curso que nos invita a que estemos equilibrados con nuestra mente, con nuestras energías. Hay veces que sí, el tanto trabajo, el estrés, las noticias tan negativas, uno escucha el noticiero y da ganas de llorar. Pues mantener estas energías nuestras activas a flotes a través de una meditación. Bueno, echarle un vistazo realmente que es muy, muy buena, echarle un vistazo. Son cinco clases online en las cuales vas a poder conectarte, relajarte y valorar lo mejor de tu vida. Dentro de tantas cosas, pues, es la salud. Y este es el tema que nos trae el día de hoy. Hoy hemos hecho una interrupción al ciclo de la administración del tiempo, que veníamos haciendo todos los viernes, ¿no es cierto? Y hoy nos tocaba, pues, actividades importantes y urgentes, que sería lo ideal, que deberíamos siempre estar trabajando. Pero bueno, lo vamos a dejar para el otro viernes. ¿Y por qué hacemos este cambio? Pues, porque, como les decía, dentro de la introducción, estamos enfrentándonos a una nueva etapa a nivel mundial, donde el virus del COVID está presente, siempre presente, pero que nosotros no podemos ya seguirnos, este, ¿qué diríamos? Quedándonos en la burbuja de nuestro hogar, de nuestras casas, sino que ya deberíamos salir. Entonces, tomar todos los en cuenta, todos los protocolos de seguridad es la clave, ¿sí? Es una de las cosas. Pero, vas a estar expuesto al virus, quiera o no. Por eso es importante que, adicional, tomemos conciencia de que nuestra salud, tanto física, mental, espiritual, debe estar ahora más que nunca equilibrada, a flote, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando vamos a estar sanos. Nosotros debemos decidir, es una decisión, estar sanos. ¿Cómo? Pues, tomando, como decía, las medidas de los protocolos de seguridad, ¿no es cierto? Sabiéndonos, les invito a ver el curso de las energías vitales para tener equilibrados nuestros pensamientos, nuestra energía, ¿no es cierto? Y también la alimentación. Y aquí, un tema muy interesante. Les comentaré que doy, hicimos un video súper chévere porque me llegó, y este episodio, quiero comentarles, que llega también a Cortesía, gracias de Randy. Randy, que nos llegó, nos hizo llegar una canasta súper linda, donde consta de dos fundas, ahí ya les voy a mandar los enlaces en las notas del programa y también que lo vean dentro del canal de YouTube. Con alimentos, realmente este es un proyecto que vale la pena apoyarlo porque es un proyecto que conecta directamente a los productores con aquellas personas que, a más de casa, en fin, toda la comunidad que quiera adquirir los productos directamente del productor. Pero estos productos, ojo, vienen desinfectados, vienen muy bien presentados en unas fundas de papel sumamente lindas, amigables con el planeta, te traen, te entregan una tarjetita, las puedes hacer en línea. Y aquí un saludo a Alex Achiña, que es la persona de marketing que está haciendo esto, le ha lanzado esta tienda online con el apoyo de toda la comunidad de lo que hablamos. Incluso les voy a dejar en las notas del programa que le hicimos en una entrevista, él nos contaba un poco de este proyecto y nos hizo llegar esta canasta. Por eso me parece importante y valioso apoyar este tipo de emprendimientos que seamos conscientes del esfuerzo que es para los productores estar en el campo, sacar las frutas, las verduras. Ya veamos nosotros si no tenemos gente que esté en el campo y que a través de ellos podamos tener las frutas, las hortalizas, que es lo más maravilloso que podemos tener. No soy yo vegana hasta ahora, pero el consumo antes de cualquier derivado animal es importante el consumo de frutas y verduras. Esto tomando en cuenta este proyecto, que realmente vale la pena apoyarlo. Como les digo, les voy a dejar el enlace en las notas del programa. Y quiero sacar a colación también algunos temas que ya hemos hablado en el podcast. Siempre los viernes hablamos de equilibrio emprendedor, de que es importante equilibrarte en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Entonces, también hemos recomendado algunos y es, por ejemplo, el ejercicio va muy de la mano. Hacer ejercicios de tonificación, de estiramiento, de cardio, para que tu cuerpo esté activo. Incluso te ayuda muchísimo a desconectarte con el resto de cosas. Cuando terminas cansada, es maravilloso hacer ejercicio. Entonces, ahí dejo las notas del programa. Ya hemos hablado antes. Hemos hablado como, por ejemplo, de cómo tener un buen desayuno, cuidar. Recuerden todo este episodio está pensado en decirles, por favor, manténganse sanos. Es importante mantenerse sanos. El virus va a estar ahí. Quiera o no, va a estar ahí. Pero si nosotros tomamos ciertas previsiones y mantenemos nuestra mente, nuestros hábitos alimenticios buenos, nos van a ayudar. Hay otro que hablaba también sobre la fruta y que la fruta y justamente con los vegetales es muy bueno para tener una buena energía emprendedora. Recuerden que el emprender es duro porque, claro, un emprendedor está entre que tiene que ver el presupuesto, tiene que ver ventas, tiene que ver marketing, tiene que ver finanzas, alianzas estratégicas. Son muchas cosas. Y si estas personas, los dueños, los que lideran, los negocios, los emprendimientos no están sanos, pues imagínense. Así que con esto nos quedamos con todos estos tips que están en las notas del programa sobre otros episodios y haciéndoles reflexionar. Revisen el curso de las energías saludables. Y les invito a que visiten este video que hicimos en reconocimiento a este proyecto maravilloso que está haciendo Randy Randy para llegar y conectar directamente de los productores hacia la mesa, ¿no es cierto? Con esto ayudamos a ellos, a aquellos emprendedores. Y sobre todo, también tenemos la posibilidad de ahorrar porque no hay intermediarios. Así que realmente mucho, muchas felicitaciones nuevamente a Alice y a todo su equipo por hacer este valioso proyecto. Y pues hasta aquí el programa de hoy. Realmente gracias. Espero que pasen bien. Este fin de semana es viernes, el cuerpo lo sabe. A descansar, a compartir con la familia, con los hijos. Y pues a retomar energías porque nos vemos el día lunes con otro episodio del podcast en un tema de emprendimiento. Un fuerte abrazo. Chau, chau.